Yo nací con la luna de plaga Y nací con alma de pirata Yo he nacido rumbero y jarocho Probador de veras Y me fui lejos de Veracruz Veracruz rinconcito donde hacen su nido Las horas del mar Veracruz Pedacito de patria que sabe sufrir y cantar Veracruz Son tus noches Diluvio de estrellas Palmera y mujer Quiere veracruz Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Tendré que volver Tendré que volver Veracruz Veracruz Son tus noches Tus playas lejanas Tendré que volver Quiero cantarte Y quiero decirte Qué lindo Qué lindo eres tú Quiero cantarte Y quiero decirte Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo eres tú Quiero cantarte Y quiero decirte Qué lindo Qué lindo Qué lindo eres tú Quiero cantarte Quiero cantarte Y quiero decirte Qué lindo Qué lindo eres tú Quiero cantarte Esta noche Quiero cantarte Y quiero decirte que lindo, que lindo eres tú Quiero cantarte y quiero decirte que lindo, que lindo eres tú